Hoy, me alegra que hayas tomado este trabajo, quien te cobre ha robado el camión P2KK, tu trabajo es encontrarlo. No te preocupes Hache, tendrás el camión en un 2x3. No te preocupes Hache, tendrás el camión P2KK, tu trabajo es encontrarlo, quien te cobre ha robado el camión P2KK, tu trabajo es encontrarlo, quien te cobre ha robado el camión P2KK. Y ahora entregame el camión P2KK, tu trabajo es encontrarlo, quien te cobre ha robado el camión P2KK, tu trabajo es encontrarlo, quien te cobre ha robado el camino P3KK, tu trabajo es encontrarlo. Gracias por ver el video.